Puro Corrio famoso, Eliazar es lleno de Chile 1950, el mes de agosto corría Ya murió Eliazar del fierro, lo mata la policía Vinieron de Matamororo, a quererlo desarmar Eliazar ya maliciaba, que lo querían matar Eliazar ya había dicho, antes de hacerse la volvada Primero me matarán, que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba, aquel que en tan mal ahora A balazos lo mató, con una ametralladora Eliazar al verse herido, se reunió de lo que le han hecho Cobardes a mis hombres, habían de ganar por derecho Juan sabía que por derecho, no le podían hacer fuego Porque Eliazar era un hombre, que no conocía el miedo Después de la balazera, y aquella orada Y a su alma fue a descansar, con la justicia de Dios Aguilar real que volaste, no te cansan de volar Anda a avisar a la piedra, que mataron a Eliazar Por no 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 O... Eliazar... Eliazar... Alau... Desamar... Ver... Peno... Proyecto... Intete... Si... En...